Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí Si a usted le ofrecen mirar para afuera, mucho más lindo lo que tiene aquí Miren qué lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren qué lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren, disfruta y recorramos juntos lo que el paisito tiene para ver Cierras y ríos, montes y llanuras, todo Uruguay se mira en BTV Miren qué lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay late por BTV Miren qué lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay solo por BTV ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos, como les decimos siempre Aquí, a todo Uruguay, a comenzar nuestra recorrida por los departamentos En donde diferentes actividades se vienen llevando adelante Como es costumbre en nuestro programa, absolutamente todo lo que tenga relevancia Para el departamento, para la localidad, para el lugar en donde nuestro corresponsal Ha llegado o esté visitando, bueno, es importante Y por eso lo cultural, lo artístico, por eso lo pintoresco, por eso lo deportivo ¿Cuántas veces nos hemos dedicado, por ejemplo, como ahora en Maldonado Con Fabián Sánchez a este encuentro de karting que se dio en Maldonado? ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Más de 180 competidores, un circuito renovado Esto es karting en Punta del Este durante el fin de semana 196 pilotos, los pilotos todos conformes Tratamos de mejorar un poquito el circuito, lo que fue la primera edición Y bueno, nada, muy contento, con mucho trabajo Pero nada, habernos recibido de nuevo Punta del Este para la Federación de Guaya del Karting Y para toda la familia del karting es algo que nunca lo habíamos pensado Sí estudiado y sí planteado, pero bueno, se hizo realidad nuevamente La Intendencia apoyó 100% Tratamos de estar a la altura, como siempre digo, de lo que es el balneario Y de lo que es esta zona emblemática de los dedos Y bueno, creo que no fallamos, muchos argentinos, brasileros Y bueno, 196 pilotos, un éxito, otro récord para la Federación Uruguaya de Karting Segunda fecha del Campeonato Nacional, estamos chocho ¿Estas pruebas en qué categoría, Fernando? Y bueno, tenemos 15 categorías Arrancamos con la categoría promocional, que es difundida y patrocinada por la Federación Donde invitamos a padres, a niños que hacen la escuelita nacional de karting A que vengan, y no es carrera, sino que son exhibición para 14 chiquitos Desde 9 años, en adelante hasta los 11 Y después ya pasan los que tienen interés en seguir A una competencia en la categoría cadete Pasamos por 7 categorías 4 tiempos Y 7 categorías 2 tiempos, que son las más rápidas Pero bueno, muchos pilotos, muchas categorías La gente que trabaja en la pista Sin pararte un segundo, porque si no, no, no da el tiempo Pero bueno, venimos bien, venimos bien Hablarnos un poco de lo que es el karting Bueno, a nivel nacional, ¿cómo está por estas horas? Y venimos subiendo, venimos subiendo El promedio nuestro, fecha a fecha, recorriendo el país Es de 155, 160 care Es el promedio que tenemos Creo que venimos trabajando bien Que la gente se sigue sumando Estamos también con otras actividades Que es el karting en tierra Armando un campeonato, tenemos un campeonato nacional de tierra Y ahora armamos regionales de tierra Para incentivar la otra modalidad que tiene el karting Y vamos a tratar de este año también incentivar El karting slalom, que a nivel mundial también está Pero bueno, seguimos trabajando Venimos bien porque venimos en plan ascenso Lo difícil es poder mantenerlo El trabajo que tenemos que hacer Para tratar de que no se bajen los pilotos Y bueno, es un deporte caro, de alto riesgo Pero bueno, es el puntapié inicial Para entrar a este mundo del motor Decirnos sobre precisamente Ese esfuerzo de los pilotos El Uruguay de hoy para este deporte Es bravo, es bravo Es caro, es caro Es un deporte caro Que necesita, aparte de lo económico Mucha pasión, mucha locura Pero nada Hay, hay, el ambiente está Tenemos categorías que son populares Vendrían a ser económicas Para el nivel del automovilismo Que tenemos en Uruguay Y a nivel mundial Y eso hace que hoy tengamos 190 pilotos Tenemos categorías que un tallerista El padre, coso, arman el kart Compran un kartcito barato, usado Pueden venir a correr con un motor económico Y bueno, tenemos que tener las categorías El IP a nivel mundial Porque necesitamos como federación Tener un ranking para estar a nivel mundial Y federado Pero también el trabajo de la federación No solo de ahora Sino de hace 10 años atrás O 8 años atrás Es tratar de incentivar categorías Que puedan sumar gente Y hacer sus primeras armas Que después La pirámide va sola Y van a llegar a las categorías Dos tiempos Que son Las que, bueno Las que andan más rápido Las que se gastan más la cubierta Las que los chasis valen más caros Los motores valen más caros Pero bueno En la zaranda Como yo le decía ayer A otros compañeros de ustedes Nosotros el año pasado Llegamos con esta primera edición Después de muchos años A Punta del Este Para la categoría Escuelita De karting Hubieron 8 niños Que salieron de acá Del callejero Que estaban atrás del alambrado Padres Y chiquitos Yo hacía una nota La otra vez Y decía que caminaba Y tenía Chiquitos Que le decían a los padres Me sentaba a conversar con ellos Atrás del alambrado Cuando veía a la familia Porque nosotros tratamos de eso Decían Mirá esos chiquitos Son igual que yo Papá Yo quiero andar en uno de esos Diga la cosa Que la Escuela Nacional de Karting En el 2024 Tiene 4 o 5 Que son de la zona de Maldonado Cuando digo Maldonado Departamento Hay de Pan de Azúcar De San Carlos Y de Piriápol Y uno de Maldonado Bueno Eso ya es fundamental Para el evento Que habíamos hecho el año pasado Que queden un par más este año La escalera Hay que arrancarla de la escuelita Y eso es lo que trabajamos Se mejoró una parte nada más Que se hizo un poquito más trabado Y no El circuito está divino Está como el año pasado Está rápido Está como dice Marcelo Se han pegado una cantidad Que el año pasado no había pasado O sea que Se va buscando más el límite A lo que se conoce Un poquito más el circuito Y está Y son las cosas que pasan En el callejero ¿Cómo estás viendo La respuesta de la gente? No, bien Ayer había bastante gente Hoy por suerte Habían dado lluvia Pero está Parece que se va a aguantar Hasta que termine Y esperemos que venga Bastante gente ¿Qué tan importante es esto Para Maldonado? Para el deporte en sí Aquí en el departamento Importantísimo 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 Porque trae mucha gente Hay mucho movimiento Este Y bueno Y capaz que un empujoncito Para ver si se puede hacer La pista en Maldonado Porque en qué está ese tema Y está ahí Está ahí En la carpeta Supuestamente del intendente Vamos a ver que Si esto es un aliciente más Para un empujoncito Para que se haga la pista Momento de la primera pausa Sigue nuestro ventanal abierto Ya venimos Y seguimos recorriendo Todo Uruguay BTV Mire qué lindo lo que tiene aquí Todo Uruguay Laté por BTV Mire qué lindo lo que tiene aquí